¿Cómo están todos? Vamos a comenzar con la segunda unidad, Cratería General del Sistema. Recuerden siempre leer en la planificación la materia, cuáles son los objetivos que vamos a tratar de alcanzar en esta unidad. Hola, hoy vamos a comenzar a ver la parte de teoría y vamos a ir ingresando de a poquito con la parte práctica. Ustedes ya en la plataforma tienen la cartilla de ejercicio, tienen también todo el material para trabajar en los aspectos cuéritos de la unidad. Bueno, si alguno ya realizó alguna lectura de esta unidad... se le dio cuenta que es totalmente distinta a la unidad anterior. Esta unidad, la Cratería General del Sistema, es una unidad que... Vamos a poner para grabar, que me había olvidado. Es una unidad que va de lo general a lo particular. O sea, totalmente distinta a la primera unidad que vimos, que es la unidad del conocimiento científico. La teoría general del sistema, o la TGS en sus siglas, nace por un biólogo, por el trabajo de un biólogo. Y la idea de este biólogo era comenzar a entender la complejidad de los problemas, de su disciplina, de una manera distinta, con un enfoque distinto. Entonces podríamos decir que la teoría general del sistema no busca solucionar problemas, o intentar soluciones prácticas, pero sí lo que busca es producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en una realidad que es empírica. Y seguimos con lo que define también otro autor, que es una persona que se acerca más a nuestra disciplina, a la ingeniería industrial, una persona que trabaja mucho en los aspectos administrativos, que es Chávenato. Él da una conceptualización de la teoría general del sistema aplicada a las organizaciones, sobre todo en su libro Introducción a la teoría general de la administración, él afirma que la TGS, afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descriptas significativamente en términos de sus elementos separados. Y la comprensión de los sistemas solamente se presenta cuando se estudian globalmente, involucrando toda la interdependencia de sus sistemas. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que yo no, cuando hablamos de estudiar los problemas, sobre todo en nuestro caso, organizacionales, a través de la teoría general del sistema, lo que me está diciendo es que yo no puedo comprender problemas y estudio primero las partes separadas para después comprender el todo. Que hay relaciones entre las variables, que la interacción entre las mismas puede generar efectos distintos y los separo en el estudio. Entonces, que para comprender un sistema general, tengo que entender la totalidad del mismo, es decir, no solamente comprender el funcionamiento de cada subsistema que lo compone, sino ver cómo todas estas partes de ese sistema se relacionan e interactúan entre sí. Está provocando ciertas relaciones, o interdependencia entre estos subsistemas, y que pueden provocar resultados distintos en la totalidad. Para algunos autores dicen que la suma de las partes es distinta que en todo. A veces se habla de sinergia en estas cosas, es decir que yo puedo entender los aspectos individuales, pero el funcionamiento tiene características particulares cuando están todos interactuando. Así que para comprender la complejidad de cualquier sistema, es interesante este abordaje de comprender esta totalidad. Los sistemas existen dentro de sistemas. Es la primera premisa básica que tengo para este tipo de enfoque. Yo cada vez que estudio un sistema tengo que entender que ese sistema le pertenece a otro, que lo contiene otro sistema. La otra premisa básica o principio que tiene este enfoque es que los sistemas son abiertos. Si bien después vamos a ver que hay clasificaciones de los sistemas, que puedo hablar de sistemas abiertos y de sistemas cerrados, es a los fines teóricos nada más, porque todos los sistemas van a ser abiertos, todos los sistemas van a ver que van a tener intercambio con su entorno. Es decir que, salvo el sistema menor o el sistema mayor, todos van a recibir y descargar algo en los otros sistemas. Y cuando hablamos de menor o mayor estamos hablando que va a haber una jerarquía o rango entre los sistemas. Y que a la hora de estudiar, después vamos a ver que vamos a trabajar en tres niveles. El nivel del sistema, que es el objeto de estudio, y que va a contener para nuestro interés los subsistemas que lo componen, y también el contexto al que pertenece ese sistema. Es decir, lo que en la teoría vamos a llamar supersistema o supersistema. ¿Por qué se caracterizan estos sistemas abiertos? Por el constante intercambio que tienen con los otros sistemas. Es decir, todos los sistemas van a tomar algo de su entorno y van a enviar algo de su entorno. Y cuando dejan de tomar aspectos o elementos de ese entorno para despertar otros elementos de ese entorno, podemos decir que los sistemas dejan de funcionar. Que se desintegre. Entonces, no tienen la posibilidad de seguir sobreviviendo porque no pueden transformar energías que ingresan en nuevas energías que salen de ese sistema. Un ejemplo de esto sería una empresa del entorno que toma materia prima y insumos para poder sacar un producto a través de un proceso productivo. Cuando el día que la empresa deja de comprar insumos, materia prima y proveedores es porque no está produciendo. Y si no produce significa que no está colocando productos sobre el mercado por lo tanto podemos decir que esa empresa va a cobrar. La otra premisa básica que tienen los sistemas es que los sistemas dependen de su estructura para funcionar. Es decir, las funciones de un sistema dependen de su estructura. Para el biólogo que estudia esto lo define de una manera intuitiva porque dice que los sistemas biológicos y mecánicos siguen esa premisa. El ejemplo que tiene en la diapositiva es que los testigos musculares se contraen porque están constituidos por una estructura celular que permite esa contracción. Ahora veamos esto acercándonos a lo que es la ingeniería industrial. Cuando hablamos del sistema vamos a ver más adelante que para nosotros un sistema es una empresa y toda empresa tiene una estructura para poder funcionar. Pero ¿qué queremos decir de una estructura? Cuando hablamos de una estructura lo que estamos diciendo es que esa estructura está compuesta por dos elementos fundamentales. Por un lado la división del trabajo y por otro lado la coordinación de esas actividades. La división del trabajo puede ir desde un departamento como subsistema o pensar en un puesto de trabajo dentro de algún sector de la empresa. Y por otro lado yo tengo que ver cómo relaciono todos esos subsistemas o todos esos puestos de trabajo para que puedan cumplir un propósito o un objetivo en ese establecimiento industria. Esa estructura va a definir de alguna manera los pensamientos y las tensiones de ese sistema. Si vemos una función de sistema veo que puedo encontrar un montón de conceptos dependiendo del autor que yo erijo. pero básicamente casi todo tratan de explicar un montón. Para nosotros un sistema va a ser un conjunto de elementos partes y objetos que se van a relacionar y van a interactuar en forma coordinada tratando de dar un todo. Escucho, escucho. Y la función de esto es poder alcanzar un objetivo particular un propósito que se define en el sistema. Es decir que va a haber un conjunto de subsistemas que se van a relacionar entre sí. Tienes que hacer fuerza y separarlas o con un cuchillo. Bueno, a mí se me separaron bien hoy. Para hablar de sistema necesito hablar de subsistemas. en general, cuando hablamos de subsistemas, lo que estamos señalando es que cada una de estas partes es un sistema. Y estas partes pueden ser consideradas por lo tanto como un elemento que le pertenece al sistema. Es decir, un conjunto de partes interrelacionadas que se encuentran estructuralmente y funcionalmente dentro de ese sistema mayor. Y que poseen sus propias características, ¿está? Que son distintas de las características del sistema que lo contiene. Es decir, el objetivo de un subsistema es totalmente distinto del objetivo del sistema. Pero está claro que el objetivo del subsistema permite alcanzar a lograr el objetivo de subsistema. ¿Está? En esta imagen tienen un sistema a través de lo que podemos considerarlo como una clasificación física. Lo que nos encuentran acá es una bicicleta. Obviamente que la bicicleta tiene un montón de partes y elementos que interactúan para poder cumplir un fin o un propósito. Pero cuando hablamos de esta teoría que el sistema de este enfoque no es tan simple a la vista como poder señalar las partes o los componentes que tiene esa bicicleta. Porque acá hay que partir de lo que yo considero que es un sistema. En este caso sería la bicicleta. Vamos a comer, Samu, no trae las cosas a la mesa. Ahí sí, en la otra. El otro lado, voy a pedir, chicos, que cierren los micrófonos porque se está mezclando mucho el audio. porque por ahí se mezcla y no se entiende, no sé si al resto le pasa. Pero bueno, cuando vemos la bicicleta uno puede definir que tiene un montón de elementos, que tiene ruedas, que tiene manubrio, que tiene pedales, que tiene una llanta, que tiene una serie de elementos que la componen. Ahora, cuando pensemos este día de sistema, yo digo, bueno, bicicleta a todo terreno, como es la que está en la figura, y piense en el subsistema, no es mencionar cada una de esas partes, sino ver cómo puedo agrupar esas partes, componentes que tiene la bicicleta para que yo pueda considerar un sistema. Por ejemplo, sería, yo acá si veo la bicicleta, podría estar pensando que los sistemas que la componen son el sistema de transmisión, el sistema, digamos, de suspensión, la dirección, los frenos, ¿está? Entonces, yo veo que todos esos subsistemas se interactúan en forma coordinada, pueden cumplir con el propósito de que esta bicicleta actúe como un vehículo y me permite trasladarla. ¿Está? Ahora, si el foco de atención mío, en este caso, es la transmisión, ¿sí? La bicicleta, para mí, va a pasar a ser algo que está en el contexto, porque solo el objeto de estudio va a ser la transmisión. La transmisión le pertenece a la bicicleta, que sería, en este caso, el subsistema. Y los componentes de la transmisión serán otros, es decir, los componentes de la transmisión son cuáles van a ser la cadena, el piñón, la corona, los pedales, ¿se entiende? Es decir, que cada uno de esos elementos van a ser los subsistemas que componen la transmisión. Es decir, cada vez que yo haga foco sobre mi objeto de estudio, para nosotros va a ser el subsistema. Y ahí voy a tener que estar pensando qué elementos yo voy a dejar dentro de mi sistema para estudiarlo, pero no elementos como una unidad de un repuesto acá, en el caso de la bicicleta, sino como la idea de un subsistema, un conjunto de partes que están interactuando para alcanzar un propósito. Y al mismo tiempo tengo que pensar qué cosas voy a dejar afuera del sistema, pero que van a tener alguna relación con mi sistema, que van a tener algún intercambio. Porque en el caso de la transmisión, en el contexto estaría en la bicicleta como suprasistema, pero la transmisión tiene una relación con el cuadro, y también va a tener una relación con el tipo de rueda que tenga la bicicleta. Dependiendo de eso, puede afectar o modificar algún aspecto del objetivo de mi sistema de estudio. ¿Está? 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 Estos niveles de organización de estudios se van a concentrar siempre en tres niveles de estudios que se explicaba en el ejemplo de la bicicleta. Siempre voy a definir en tres rangos. El objeto de estudio siempre es el sistema. El rango superior que le sigue va a ser el entorno o el contexto al que pertenece ese sistema, que se llama supersistema o supersistema, y los elementos partes que componen ese sistema lo vamos a considerar subsistema. ¿Está? 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 Acá hay una diapositiva donde aparece un ejemplo, ¿sí? Y yo podría estudiar como foco de sistema el sistema medio ambiente, entonces digo, el sistema medio ambiente pertenece al sistema ocupacional, como es el sistema que lo contiene, ¿sí? Y el sistema ecológico sería el supersistema del medio ambiente, ¿está? Pero si mi objeto de estudio es el sistema ocupacional, ¿sí? Esto implica que el sistema ecológico desaparece del estudio y entraría como supersistema el medio ambiente. El sistema ocupacional sería aquello que tiene la organización y la industria, ¿sí? Como actividad de trabajo. Y los elementos que componen el sistema ocupacional serían en este caso la salud, el trabajo y el ambiente en sí. Entonces, la interacción de estos tres sistemas, ¿sí? que son subsistemas del sistema ocupacional, ¿sí? Me va a permitir a mí entender el funcionamiento de ese sistema. Pero sin dejar de lado, ¿sí? El entorno o el contexto que pertenece ese sistema ocupacional. ¿Está? Esto nos lleva a pensar esta idea de integrar y desintegrar, ¿sí? Estos niveles o esta jerarquía de estudios. Dependiendo de un lugar donde yo quiera hacer foco, digamos, para observar algún problema de estudios. En la medida que yo voy desintegrando el sistema en subsistema, lo que estoy haciendo es pasar de una complejidad mayor a una menor. Es decir, cada vez voy entendiendo menos la totalidad del funcionamiento de ese sistema. ¿Está? A la inversa, a la medida que voy integrando el subsistema menor, ¿sí? En un sistema mayor, lo que estoy haciendo es ganar una mayor comprensión del todo. Y sobre todo de las interrelaciones de todos esos elementos, los componentes que integran cada uno de estos sistemas que forman parte de ese sistema mayor. El ejemplo de la complejidad lo puedo ver en esta diapositiva que está hablando de cómo se puede mover esto en esta idea de integrar y desintegrar. Si yo me ubico en la empresa como sistema de estudio como aparece ahí, los subsistemas inmediatos de esa empresa van a ser las distintas unidades de negocio que la componen. Y el supersistema inmediato al sistema de empresa va a ser al grupo empresario que pertenece. Ahora, si yo me detengo por ejemplo en la inferencia de operaciones como sistema de estudio, la unidad mayor del supersistema que lo contiene sería la unidad de negocio que lo pertenece. Y al mismo tiempo los elementos que componen por el subsistema que integran esa inferencia de operaciones en este caso sería por ejemplo la investigación de operaciones. Un ejemplo también podría ser si me detengo en la investigación de operaciones el supersistema está indicado en la complejidad sería la gerencia pero los subsistemas serían las distintas áreas que tiene la investigación de operaciones o los distintos puestos que componen la investigación de operaciones. La complejidad va hacia arriba y hacia abajo en ese proceso de integración y de desintegración dependiendo de cómo yo me esté moviendo. Pero para el estudio de la teoría en el sistema en el enfoque que hacemos siempre nos vamos a parar en tres niveles. El nivel de estudio que es el foco donde pongo atención hacia el sistema y después voy a ir hacia arriba un rango mayor y hacia abajo un rango menor para pensar en qué elementos dejo adentro y qué elementos dejo afuera de mi estudio. Esto parece un trabalengua pero en realidad cuando empiecen a hacer los ejercicios lo van a ir comprendiendo con más facilidad. Un aspecto importante y relevante para entender esto de esta idea de qué dejamos adentro y qué dejamos afuera es pensar las fronteras que tienen los sistemas. Es decir, esa línea imaginaria que yo en un papel puedo trazar en una hoja para definir qué elementos dejo adentro y qué elementos dejo afuera. Para nosotros va a ser esa línea que separa todo lo que dejo en el contexto, todo lo que dejo en el supra-sistema. Y todo lo que dejo en el supra-sistema de alguna manera está definiendo lo que le va a pertenecer al sistema y lo que voy a dejar afuera del sistema. Lo que hay que dejar en claro acá es que lo que dejo afuera del sistema como un elemento que forma parte del supra-sistema tiene que tener alguna relación con el sistema. Tiene que tener alguna posibilidad de intercambio que puede llegar a afectar o modificar de alguna manera al sistema de estudio. ¿Está? Entonces, establecer esta línea divisoria entre el sistema y su entorno puede no ser algo fácil de resolver en la parte práctica. Generalmente voy a tener que hacer un esfuerzo para ver cómo dejo o qué criterio voy a tomar para decir qué cosas dejo adentro y qué elementos dejo afuera del sistema. Estas dificultades a veces parece que fueran casi imposibles porque yo lo que tengo que tratar es de ver cómo puedo aisliar a ciertos elementos que por un lado tienen que tener influencia y por otro lado no le tienen que pertenecer al sistema. Y también tengo que pensar en otra característica de definir esta línea o este límite de interés que es ver cuál es el intercambio o la relación que tiene mi sistema de estudio con esos sistemas que están en el entorno de mi sistema y que de alguna manera tienen una relación con el mismo. Realmente que los sistemas son abiertos en su totalidad y ese contacto permanente con ese entorno es prácticamente relaciones que son infinitas. Por otro lado tengo que ver ese continuo intercambio de interrelaciones en tiempo y secuencia entre el sistema y el medio y pensar que cada efecto tiene una causa origen. Muchas veces una causa origen puede tener varios efectos. Vamos a ver que estamos en un sistema donde lo que tengo es muy difícil poder agarrar una variable del contexto porque hay muchas variables en ese contexto. dentro de la vida. Haciendo una síntesis de cómo definir este límite de interés tengo que contar con dos elementos o conceptos esenciales. La idea de suprasistema y la idea de subsistema. Es decir, lo que voy a dejar afuera del sistema y lo que voy a dejar adentro del sistema. Entonces, tengo que poder definir o conceptualizar a mi sistema con la relación que tiene con el entorno al que pertenece y también con la relación que tienen todos los elementos que componen su estructura. Una de las dificultades que tiene esta frontera o límite de interés es que acá el observador que sería el analista tiene un papel protagónico muy importante porque el observador o el analista tiene un criterio o un interés particular sobre ese objeto de estudio y por lo tanto él va a ser la única persona que pueda decidir lo que deja afuera o lo que deja adentro. E incluso el que elemento no reviste el interés para su estudio que ni siquiera van a quedar en el suprasistema. Acá hay un aspecto subjetivo del observador o el analista que no lo puedo dejar de lado. Y de alguna manera es el que define el propósito de este interés. Después en la cartilla de ejercicio van a ver que no puedo si es el último ejercicio que armamos en la cáltera van a ver que acá va a depender de quién está observando para poder entender y explicar algunos aspectos o propósitos del sistema. Voy a considerar dos pasos o dos etapas para determinar el criterio. La primera es que tengo que poder establecer el contexto de interés. Ese círculo que vamos a hacer en un papel para graficar algo y que va a contener mi sistema de estudio o mi objeto de estudio también va a dejar afuera ciertas variables o ciertos aspectos que no le van a interesar al analista que me decimos anteriormente y van a quedar fuera de mi objeto de estudio. Y por otro lado poder establecer el alcance que va a tener ese límite de interés entre el contexto y el sistema. Sabemos que hay infinitas relaciones con variables que están en el entorno con el sistema. Por lo tanto el analista tendrá que tener si se quiere la sabiduría para poder elegir cuáles son esas relaciones y a través de un límite de interés racional que lo conocemos tendrá que definir cuáles son los subsistemas relevantes que permiten alguna relación importante con mi sistema de estudio. Si yo no defino bien el alcance de mi contexto es decir aquello que no va a formar parte de mi sistema pero que realmente se va a relacionar me puede provocar distorsiones a la hora de poder interpretar mi contexto de estudio. Esas infinitas relaciones no las voy a poder tener a todas juntas entonces tendré que elegir las que son las más importantes o relevantes. Y también no puedo tener en cuenta para mi análisis todas las que yo considero que pueden ser interesantes a veces entonces por ahí lo que podemos hacer es tomar aquellas que son primordiales o que probabilísticamente presentan las mejores características de predicción científica así que puedan interpretar mi problema de estudio. ¿Hasta acá se va entendiendo? Vamos medio rápido pero bueno la idea es poder avanzar con algo de actividad práctica también. Sí Leo justo acá pregunta un chico un compañero Andrés en el chat dice ¿ese criterio se explica antes en el análisis para que el observador entienda por qué deja fuera ciertas cosas? Por pregunta. Dice ¿se plasma en algún lado el criterio antes de la resolución? Sí porque depende del propósito que persigue el observador es decir un objeto de estudio yo puedo estudiar una empresa en un aspecto general pero a mí me puede interesar distintas cosas de la empresa puede ser que me interese el producto final ver cómo puedo a lo mejor lograr una mayor eficiencia en el sistema o puedo estar mirando la empresa desde el punto de vista de lo que puede estar generando un ambiente o la contaminación que puede estar provocando entonces el propósito o la finalidad del objeto de estudio lo define el analista porque depende de él de lo que quiere observar yo puedo estar observando el mismo objeto de estudio pero el propósito que persigue es totalmente distinto dependiendo de la persona que lo esté observando así que eso lo del criterio lo determina el observador el analista ¿se entiende? sí, aparte es en el caso si vos por ejemplo querés estudiar no sé una parte de la empresa no sé recurso humano no te sirve nada mirar otra cosa no sé o por ejemplo justo recurso humano es medio amplio pero no sé estás mirando operación y no te sirve nada mirar mantenimiento ¿para qué va? para estudiar un área si vos querés enfocar tu análisis en otra cosa independientemente que por ahí a lo mejor esos puestos de trabajo de mantenimiento puedan interactuar con el área de producción ¿está? bueno para mi objeto de estudio puede ser en mi caso lo que no significa que no puedan interactuar ¿está? significa que la prioridad o el propósito que persigue mi objeto de estudio sobre el sistema que estoy estudiando depende del criterio que asuma el observador ¿está? ahora yo creo que lo van a ver con el ejemplo que sigue ¿está? por si hay alguna duda en el ejemplo que sigue ustedes van a encontrar ahí en la diapositiva por ejemplo una serie de elementos que están colocados así en una forma aleatoria si supierta entonces lo primero que yo tengo que hacer acá en esto es por ejemplo observar qué elemento hay ¿sí? en este caso en este universo en este caso que tengo números letras tengo números decimales números discriminativos ¿está? tengo números positivos ¿está? entonces el desafío por este ejercicio que trabajamos en la clase no sé si por ahí nos dará tiempo como para que los chicos ahora se tomen un ratito y lo trabajen en la casa y después volvemos a conectar una reunión dentro de 10 minutos pero lo que hay que hacer acá es definir el suprasistema el sistema de estudio y los subsistemas que uno puede encontrar con todos esos elementos que están dispersos en ese universo ¿está? entonces acá tengo que decidir qué elementos van a pertenecer al sistema y qué elementos no van a pertenecer al sistema y al mismo tiempo tengo que decidir qué elementos voy a colocar en el suprasistema y qué elementos a lo mejor por ahí no son de interés para el estudio o sea que pueden quedar directamente fuera de mi estudio ¿está? a título de ejemplo vamos a dar algo como para que ustedes ahora en 10 minutos nosotros retomamos la clase por ahí y puedan interactuar un poquito conmigo para ver cómo puedo definir este sistema suprasistema y subsistema pero por ejemplo para mí puede ser acá el interés estudiar los números entonces las letras para mí es algo que no es relevante entonces las letras que aparecen acá quedan afuera de mi objeto de estudio ¿está? ¿sí? entonces yo como suprasistema podría decir que voy a estudiar los números en general ¿está? ahora mi sistema de estudio en esto particularmente puede que sea mi sistema de estudio sean a lo mejor los números positivos o sea que a mí me interesa estudiar en mi sistema de estudio los números positivos ¿sí? entonces ¿qué otros elementos tengo dentro del suprasistema número en general? tengo sistema de números positivos podría tener un sistema que sea números negativos y podría tener acá un sistema que sea números decimales ¿sí? entonces mi suprasistema que es el número en general tiene tres sistemas adentro ¿sí? números positivos por un lado números negativos por otro y números decimales por otro pero mi objeto de estudio son los números positivos entonces yo tengo que encontrar ahora distintos elementos que compongan ¿sí? ese sistema de números positivos entonces tendría que buscar alguna forma de agrupar esos elementos con una idea con un orden ¿sí? con una especie de ley si se quiere o norma que los pueda agrupar con algún criterio entonces yo podría decir por ejemplo los números positivos los voy a agrupar en números que están bueno nos hemos quedado en explicar esa parte de práctica acá ¿sí? ya la están viendo todo ¿eh? ¿sí? bueno acá uno entiende el rol que tiene el analista o el observador ¿sí? entonces quiero decir acá tengo números y letras nada más en este universo de este video entonces yo les venía diciendo no acuerdo dónde se cortó la grabación pero que mi objeto de estudio podían ser los números positivos nada más ahora yo reconozco que en ese supersistema de los números en general hay otros números pero que los números negativos tienen un objetivo determinado los decimales pueden tener otro objetivo determinado ¿sí? y que incluso había algunos elementos que los borraba de mi análisis que eran las letras por ejemplo ¿está? ¿se ve? ¿se va entendiendo? entonces yo cuando digo mi sistema de estudio los números positivos tengo que encontrar subsistemas que pertenezcan a eso creo que acá se había cortado la grabación por la reunión pero por ejemplo de una manera sencilla podría decir bueno del 0 a 100 para mí es un grupo ¿sí? del 100 al 1000 es otro grupo del 1000 al 10000 es otro grupo y del 10000 para arriba son otros grupos de los números ¿sí? yo tengo cuatro sistemas en la categoría de subsistemas que pertenecen al sistema de los números positivos y que están contenidos en un suprasistema mayor que son los números en general ¿sí? ¿ahí venimos bien? ahora la idea mía era que ustedes trabajen un poquito ahora esto conmigo pero yo puedo ver una cosa y otro puede ver otra ¿sí? y acá yo puedo estar viendo algo que no es la realidad o lo que significa que puedo ver la mayor relación que hay entre todos esos elementos ¿sí? ¿está? otro analista podría decir bueno yo voy a estudiar como suprasistema los símbolos en general y entran las letras entran los números si entran cualquier otro símbolo que pueda existir ¿está? y después pueda decir bueno para mí qué sé yo el sistema de estudio va a ser los números reales ¿está? lo cual en este caso ¿qué implica? que otro sistema del mismo rango que los números reales serían las letras ¿está? ahora si mi sistema de estudio son los números reales yo tendré que encontrar cuáles son los subsistemas ¿sí? que componen a los reales o si mi sistema de estudio fueran por ejemplo las letras ¿sí? que está dentro del supersistema símbolo en general yo como sistema del mismo rango serían los números reales ahora como sistema de estudio que son las letras yo podría tener otros subsistemas que interactúan dentro de ese sistema y en este ejemplo podrían ser vocales ¿sí? y consonantes ¿está? podría tener subsistemas vocales y subsistemas consonantes que pertenecen al sistema de letras ¿está? el sistema de letras está contenido en el supersistema que es ¿sí? los símbolos en general y las letras también tienen sistemas de rangos que están en el contexto del mismo rango que ellas que son por ejemplo los números reales ¿está? ¿se va entendiendo? ahora bien si uno observa con mucho detalle acá va a encontrar aspectos más relevantes y más importantes que esta clasificación de sistemas subsistemas y supersistemas que hicimos recién ¿está? entonces la idea es que un buen analista pueda encontrar cuáles son las leyes o las normas que rigen en la interacción de cada uno de estos elementos y acá vamos a dejar en claro algo porque si bien acá tengo números y letras esto lo puedo llevar a una empresa porque por ejemplo acá yo podría decir que los números positivos es la gente de mantenimiento ¿sí? son empleados de mantenimiento que los números negativos son los empleados de producción ¿está? que las letras ¿sí? es personal administrativo y que los números decimales son personal contratado empresas de mantenimiento de personal contratado ¿está? ¿se ve? es decir solo pueden ser representaciones de objetos o elementos reales ¿sí? ¿está? es decir que esto tranquilamente podría ser después algo que yo utilice para hacer a lo mejor un modelo o una simulación de algo ¿se entiende hasta acá? bien no sé Nico si querés que avancemos con el resto y después en la cartilla hay un ejercicio como este para que trabajen sí pero ya lo venía bastante avanzado así que lo podemos terminar así ya les queda claro igual lo avanzaste bastante creo que les queda poquito porque si después ellos quieren investigar para abajo empezar a ver sus sistemas desde los números reales está bastante fácil ya creo que le diste el pantallazo de lo que eran los símbolos después bueno los dividiste en sistemas de letras y números y dentro del sistema de letras estaban las consonantes y vocales pero bueno es muy importante que es lo que el analista quiere estudiar ¿no? eso es fundamental bueno entonces seguidme cualquier cosa donde tenemos en la fábrica de muebles si dale no sé si en el chat alguien quiere plantear algo pero la idea siempre es estudiar esos tres niveles sistema de estudio significa poder definir lo que dejo afuera el suprasistema y definir qué elementos lo van a contener que son los subsistemas esto se le va a hacer más fácil después cuando empiecen a ver casos más prácticos y más tangibles de empresas líneas de producción creo que con el tema de las entradas y la salida y se van a dar cuenta más fácil y después las empresas se relacionan con el sistema y demás y es más fácil va a estar más es más lindo aparte bueno vamos a ir avanzando entonces Nico bueno después ustedes tienen la posibilidad de clasificar estos sistemas ¿sí? hay muchas clasificaciones nosotros vamos a nombrar algunas pero sobre todo nos vamos a detener en una que es la que sigue por ahí la actividad TGS a través de la generación de la idea de un poco ¿no? que concentrar más que nada en los sistemas según su naturaleza cerrado y abierto pero no es la única clasificación otra clasificación como ven en la diapositiva es pensar el sistema físico concreto y sistemas abstractos físico concreto hay en la diapositiva que continúa lo desarrolló un poco más pero físico es algo que es tangible es decir yo puedo pensar como sistema de escribir una máquina está un torno ¿sí? un torno ¿sí? tiene subsistema que lo compone recién hace un ratito hablábamos de la bicicleta todoterreno que apareció en el dispositivo bueno estamos ante una situación de un sistema que lo puedo clasificar o categorizar como un sistema físico o algo concreto pero también puedo estar en el mundo de la abstracción ¿sí? puedo estar en un sistema abstracto es decir acá estoy en el mundo de las ideas ¿sí? de la imaginación a veces yo puedo trabajar acá a través de una simulación una gran clasificación de esto que por ahí algunos autores mencionan es pensar en el hack ¿sí? que es el hardware que sería lo físico y en la parte soft o el software que sería lo abstracto ¿sí? puedo estar en una situación de algo duro rígido o algo grande ¿sí? pero esto es algo que no es tan relevante acá lo más relevante es pensar en esa idea de sistemas abiertos y cerrados y sobre todo pensar en estos sistemas abiertos y cerrados que la idea de cerrado sabemos que es una utopía ya la vamos a ver esta la paso porque ya la estuvimos hablando en la anterior ¿sí? pero la idea de cerrado es una utopía algo que no existe en realidad a veces nosotros en los exámenes o en algún escenario de integración alguna actividad evaluativa por ahí preguntamos ¿los sistemas cerrados existen? y muchos chicos como aquí están sí, sí le dan un ejemplo en realidad cerrado no existe cualquier sistema que yo observe en el mundo real es un sistema abierto lo que sí existe algunos sistemas que tengan menor posibilidad de intercambio con su entorno o con todo eso puede decir que tiende a funcionar como un sistema cerrado ¿sí? que la estructura de ese sistema permite a que funcione como un sistema cerrado ¿está? entonces bueno vamos a ver un poquito esto también es algo importante para los exámenes porque ¿qué diferencia hay entre un sistema cerrado y abierto? ¿cuáles son las características? pero eso es una cuestión importante sobre ese exámenes un sistema cerrado un A un A un A como dice Nieto ¿está? un sistema cerrado acá seguimos la definición de los libros que ustedes tienen en la plataforma y hay que tener cuidado con lo que dice esa definición hay que tratar de entenderlo ¿está? un sistema cerrado es aquel cuya corriente de salida es decir su producto resultante ¿sí? modifica su corriente de entrada es decir aquella los insumos o la materia prima que ingresa podríamos decir ese sistema la energía que ingresa ¿qué significa esto? que lo que sale de un sistema vuelve a ingresar al sistema y lo modifica ¿está? ¿por qué decimos esto que es irreal? porque no existe ningún sistema que sea así a veces en el apunte que ustedes tienen que acá no lo hemos digitalizado porque no lo tenemos disponible digital que son autores de Córdoba hablan por ejemplo creo que de un calefactor me parece pero podría ser un calefactor el aire acondicionado uno dice bueno yo tengo los calefactores que lo programo para que tengan el ambiente ¿sí? siempre 24 grados o un aire acondicionado esté siempre 24 grados ¿está? entonces ¿qué pasa? cuando la temperatura del ambiente comienza a cambiar se enciende con un equipo y comienza a volver a estabilizar esa temperatura en el ambiente y si a través de un dispositivo que puede ser una termocupla a lo mejor me hace un calefactor estoy censando la temperatura ¿está? cuando la temperatura bajó por debajo de los 24 grados ¿qué hace? se enciende el calefactor tiene más llamas vuelve a calentar cuando se espera los 24 grados se apaga ¿sí? y así uno puede decir que su corriente de salida modifica la entrada pero ojo el calefactor alguien lo tiene que programar hay una persona que está en el contexto que tiene que poner la temperatura que quiere que funcione el calefactor necesita gas ¿de dónde viene? del entorno del contexto ¿está? no es que se autoalimenta ¿sí? el sol ¿está? ¿se entiende eso? entonces siempre hay interacción ahora está claro que la interacción que tiene con su contexto con su entorno un calefactor no es lo mismo que una empresa digamos de fabricación de celulares por decirlo así ¿está? una empresa de fabricación de celulares tiene muchísimo más intercambio con su contexto que lo que puede tener ese sistema de calefactor digamos con su entorno ¿está? entonces cuidado con esto en los exámenes porque los sistemas cerrados no existen si hay definiciones para explicar el funcionamiento de sistemas que tienden a funcionar como un sistema cerrado ¿está? es decir las características teóricas de un sistema cerrado es que no hay intercambio con el entorno ¿sí? no existe manera de que se pueda relacionar con su contexto por lo tanto lo hace algo que es hermético a cualquier influencia de su entorno ¿está? y eso ¿qué significa? que no va a recibir nada de ese contexto que tampoco va a enviar nada a ese contexto es decir no va a importar nada de ese contexto y no va a exportar nada el calefactor ¿qué importa de su contexto? importa la información que le envía el usuario que carga la temperatura que quiere que actúe pero también importa el gas que viene de una empresa que se dedica a la distribución del gas y también importa ¿sí? la información que aporta la persona cuando abre esa llave de gas para que el gas ingrese al calefactor ¿está? es decir siempre hay alguna conexión con su contexto hay alguna relación con ese entorno ¿sí? y lo cual lo hace transformarlo en un sistema abierto ahora lo que yo voy a decir es que hay ciertos sistemas que van a tender a funcionar como un sistema cerrado es decir con poco intercambio con su contexto ¿sí? que van a recibir poca influencia y que también van a influenciar muy poco a ese entorno ¿está? ¿se entiende hasta acá? es decir que por lo tanto van a recibir pocos recursos ¿sí? y también van a exportar pocos recursos a ese contexto ¿sí? el sistema abierto si existe en la realidad porque los únicos sistemas que existen en la realidad son los sistemas abiertos ¿qué dice la definición? dice que el sistema abierto es aquel cuya corriente de salida no modifica la corriente de entrada ¿qué significa esto? que acá lo que sale no vuelve a ingresar al sistema en el 100% ¿sí? parte de lo que sale en el caso de una empresa que va a un cliente un consumidor y tendrá otro uso ¿sí? y formará parte como entrada de otro sistema que está en el contexto ¿está? ahora algunos aspectos pueden volver a ingresar si un producto salió con un problema una falla de calidad puede ser que ingrese nuevamente y lo corrija y lo termine adecuando para lo que necesita esa especificación técnica y pueda llegar al cliente ¿está? si algo puede devolver pero no lo hace en forma absoluta es decir no lo hace en esa forma hermética que es la idea que tiene un sistema cerrado por lo tanto todos los sistemas abiertos tienen intercambios de energía ¿sí? información con el sistema y su entorno ¿está? es decir que va a haber sistemas que lo componen que va a interactuar con él y también elementos o sistemas que están en el contexto que también se van a relacionar con él ese intercambio con el sistema y su contexto ¿sí? tiene que ser de tal manera que mantenga de alguna manera algún equilibrio continuo ¿qué significa equilibrio continuo? no significa estabilidad sino que acá hablamos de algún equilibrio o una estabilidad podríamos decir dinámica que se va a mover entre ciertas variables límites por decir así ¿está? ahora cuando ese equilibrio continuo deja de existir o se detiene lo que sucede acá es que ese sistema desaparece se desintegra deja de funcionar ¿está? ¿sí? entonces siempre tengo que tratar de mantener lo que ese equilibrio existe un ejemplo de esto es decir si la empresa deja de vender productos porque los clientes no los compra más y la empresa si sigue fabricando eso se va a fundir va a tener que cerrar entonces va a desaparecer ¿está? ¿entienden? entonces si no puedo vender tampoco puedo comprar la de mis proveedores insumo o materia prima para poder producir un determinado producto porque no tiene sentido ¿está? entonces el sistema desaparece ¿sí? ¿está? entonces en un sistema abierto esas relaciones que hay con el contexto y el entorno con el sistema tienen que permitir que el sistema se pueda adaptar que pueda generar cambios y ahí aparece esa famosa retroalimentación que permite corregir algunos aspectos que llevan a una situación de desequilibrio del sistema y que lo puede provocar que desaparezca ¿está? Ejémetro si mis consumidores o mis clientes van cambiando su gusto su preferencia y yo voy estudiando el mercado puedo ir incorporando esas preferencias de los clientes a mi producto para que se vaya adaptando a las necesidades de esos clientes ¿ya? las empresas hacen estudios de mercado ¿sí? van evaluando ¿sí? los cambios de exigencia y características de esos consumidores para ver cómo pueden dar respuestas a esas demandas entonces esa información que ingresa al sistema como una entrada me permite a mí generar cambio en el producto en el proceso ¿sí? o en forma de financiamiento distinta para poder colocar mi producto en un mercado determinado ¿ya? ¿por qué? porque si no permite adaptarse si no admite cambio cuando el sistema deja de perseguir el propósito por el cual fue diseñado tiende a desaparecer ¿ya? si son sigo fabricando lo mismo y mis clientes van cambiando su gusto su preferencia bueno en algún momento no me va a comprar nadie ¿ya? ¿se entiende eso? ¿sí? ¿cuáles son los elementos o los componentes principales de cualquier sistema de estudio? corriente de entrada o normalmente conocida como entrada o input proceso de conversión o de transformación corriente de salida o salida o output del sistema y el feedback o la comunicación o retroalimentación de ese sistema ¿está? esos son los elementos esenciales o componentes que tiene el sistema además hay que suman el entorno o el contexto en el cual se desenvuelve ese sistema ¿está? entonces por ejemplo para una empresa ¿sí? como sistema los elementos que van a ingresar o los que van a entrar al sistema van a ser genéricamente información insumos materias primas ¿está? y lo que va a salir van a ser productos subproductos ¿está? residuos desechos estudiantes de ese sistema ¿sí? y los procesos de conformación van a ser las distintas estaciones de transformación o de trabajo que tenga un proceso productivo ¿está? es decir ingresa una materia prima y en la medida que va pasando por un proceso productivo se le va agregando valor ¿está? se le va cambiando alguna característica o atributo ¿sí? entonces cada vez que yo voy modificando algo en lo que ingresó le voy agregando valor le voy colocando horas hombres horas máquinas ¿está? y voy sacando desde una materia prima un producto semi elaborado hasta llegar a un producto terminado en la última etapa de ese proceso productivo ¿sí? ¿está hasta ahí? pero al mismo tiempo no puedo dejar de lado de pensar que una empresa responde a un mercado determinado y para nosotros ese mercado determinado no es ni más ni menos que el contexto o el suprasistema de estudio ¿está? todo sistema abierto para que pueda funcionar tiene que tomar algunos elementos de su contexto recursos en general ¿sí? consumo materia prima ¿sí? cambio intervención dinero podemos decir ¿sí? para que pueda funcionar acá tienen en la diapositiva dos ejemplos por un lado el hombre necesita alimentos y oxígeno para poder vivir ¿está? son elementos esenciales después todo hombre puede incorporarle más sombrado ¿no? a esto ¿sí? necesita esparcimiento necesita vivación necesita otros elementos que van a incluir si quieren esa forma de poder vivir pero lo esencial son alimentos y oxígeno ¿sí? en una industria que es el dibujo que aparece al lado es exactamente lo mismo ¿sí? la industria necesita materia prima insumos para poder producir algo ¿está? en una salida van a sacar un producto o un servicio que esté en un mercado ¿está? pero necesito ciertas entradas para que a través de mi proceso de transformación se pueda exportar algo a ese contexto o a ese entorno ¿está? cuando hablamos de corriente y salida estos autores nombran o la nombran como energía en general es decir que la información los insumos la materia prima van a ser energía para los sistemas de forma genérica ¿cuál es la idea de esto? es que la teoría general del sistema persigue en su enfoque o contempla en su enfoque el principio de conservación de energía ustedes ya ahora han visto la energía en física que la energía no se pierde la energía se transforma en otra energía ¿está? entonces acá existe esta idea del balance de masa en los sistemas productivos todo lo que ingresa tiene que salir el problema y ahí está el desafío por ir de la ingeniería industrial es que todo lo que sale no es lo que yo quisiera que salga ¿está? un ejemplo sencillo yo tengo una empresa que se dedica a fabricar machimbre que es esa madera que usamos para revertir en la casa o hacerlo sin los rasos ¿sí? entonces ingresan los tablones de madera hay un proceso de transformación donde se va cortando y se va haciendo la terminación de esas tablas para que terminen transformándose en un machimbre ahora si entró una tonelada de madera no sale una tonelada de machimbre ¿está? porque hay una parte que va a salir como acerrín que va a salir como trocitos de madera ¿está? como material mal terminado ¿está? entonces a lo mejor entraron 100 kilos y yo obtuve 90 kilos de material de salida de producto principal con la materia prima que ingresó ¿está? en ese caso ¿qué estoy diciendo? que mi sistema transfiere nada más que el 90% de lo que ingresó ¿sí? al producto principal y el otro 10% no se perdió ¿sí? el otro 10% se transformó en otra cosa que no me da valor agregado a mí ¿sí? que para la empresa le puede dar pérdida sí pero no es el concepto de pérdida de energía es pérdida económica ¿está? es decir si yo la idea sería que si yo entro 100 kilos de tablones de madera saque 100 kilos de tablitas de machibre ¿está? pero sabemos que los procesos tecnológicos y los diseños de los productos tienen limitaciones o restricciones entonces el desafío que tiene la ingeniería es poder hacer lo más eficiente posible es decir poder optimizar al máximo los recursos que ingresan en esos sistemas ¿está? ahora ¿cómo los puedo aprovechar? una idea es que si entraron 100 kilos de madera salgan 100 kilos de machibre ¿está? pero sabemos que si al machibre hay que hacerle el macho y la hembra para que puedan castrar uno con el otro esa tablita hay cierto elemento que se van a derivar en sí o sí en un residuo o en un desecho para mi sistema ¿no? por ejemplo la serrín o el corte de la madera ¿está? ahora lo que no significa que yo no pueda sacar de mi sistema un subproducto ¿sí? de eso o otro producto ¿sí? con la misma categoría de producto principal es decir yo con el acerrín y los desechos de madera podría hacer otra cosa supongamos que digo bueno voy a hacer pele para las estufas a leyes entonces todo eso que sale yo lo transformo en pequeños peles ¿sí? que me permite a mí tener otro producto que lo vendo en bolsita a un mercado que lo va a usar para carefaccionar las casas ¿está? ¿se ve? y después tengo el machibre que a lo mejor va a ir para el industrio de la construcción o de la carpintería ¿sí? ¿se entiende? hasta acá es decir cuando hablamos de obtener la mayor eficiencia es decir hacer el mejor uso posible de los recursos que ingresan al sistema ¿está? ¿se entiende hasta acá? entonces la idea de esto es que la energía que importa al sistema se tiene que comportar como el principio de conservación de energía todo lo que entonces muchas veces te di con el tema ese Leo del tema de del resto que te queda muchas veces también no solo para para ser más eficiente sino muchas veces las empresas buscan también sacarse un dolor de cabeza a veces porque sí porque a veces después van a ver más adelante que un recibo un desecho pero ahí hay que hacer una disposición final y eso tiene un costo así que además que lo que tiro tengo que pagar también también la aclaración que hace Nicol ¿está? ¿pero se va entendiendo? sí imagínenselo yo lo veo un claro ejemplo nosotros todos nosotros toda la familia todos nosotros consumimos alimentos consumimos cosas tenemos un tacho de basura y tiramos basura ¿no? imagínense que nos cobrarían por las bolsas que tiraríamos de basura ¿no? yo creo que buscaríamos la vuelta para tirar menos basura me imagino buscaríamos no sé la parte orgánica separarla tirarla de la tierra hacer abono y darle vuelta bueno algo parecido son las empresas cada vez el impacto ambiental es más fuerte y no solo buscar la eficiencia de lo que hacen y que cada vez como dice Leo si 100 kilos de madera tratar de sacar 100 kilos de machimbre sino también lo que te queda como residuo tratar de buscarle la vuelta para evitar que sea un residuo y van a mandar la disposición final y demás entonces le buscan algún mercado o hacen pere como dice Leo o algo como para evitar que se transforme en residuo pues vamos a ver que eso tiene que ser reciclable reutilizable que tiene muchas alternativas posibles pero bueno esa es un poco la idea del principio de conservación de energía pensar que lo que entra sale todo lo que entró tiene que salir yo después tengo que ver como hago que ese sistema sea lo más eficiente posible para obtener el mayor rendimiento posible bueno los procesos de conversión es decir toda esa energía todos esos elementos que importan del contexto sirven para que se comience a funcionar digamos todas esas estaciones de trabajo que pueden estar en un sistema productivo sirven para mover y hacer actuar todos los sistemas que forman parte de mi sistema y que de alguna manera me permite alcanzar el objetivo principal de ese sistema ¿sí? los sistemas dicen convierten o transforman la energía que importa en otro tipo de energía entonces la empresa ingresa una materia prima y se va a ir transformando en la medida que va pasando por distintos procesos productivos hasta llegar a la última etapa de producción donde sale el producto que yo envío al mercado bueno para nosotros esa energía ¿sí? que se va a ir transformando va a representar la producción de nuestros sistemas productivos en esta unidad vamos a ver elementos básicos pero en la unidad que sigue con Nico van a ver ejercicios más cercanos a la planificación y control de la producción de los sistemas productivos lo cual ahí se hace mucho más atractivo por ir la materia porque ya se mete mucho más en el que el ambiente estrés ¿no? si lo vemos esto en un esquema sistémico como la famosa caja negra acá lo que vamos a ver es verlo en dos partes después vamos a ver en una sola toda esa energía que ingresa a la entrada del sistema no es que pasa por un solo proceso de conformación puede pasar por un proceso de transformación o por varios ¿sí? y esos subsistemas que están dentro de esa cajita negra se los va a llamar función de conversión parcial ¿sí? es decir va a tener un montón de funciones de conversión parcial porque en cada una de esas funciones o de esas estaciones de transformación se le va a ir agregando algún valor hasta llegar a la última función de conversión final donde supuestamente ahí sale lo que yo quiero obtener de ese sistema productivo ¿está? esos sistemas de función de conversión parcial pueden estar en serio y en paralelo con respecto a la corriente de salida es todo lo que exporta del sistema si bien yo estuvimos adelantando algunos aspectos claramente si empezamos en la salida principal de ese contexto la salida principal para nosotros van a ser las salidas positivas que es el que me permite a mí tener un valor agregado de lo que estoy fabricando pero también van a existir otras salidas que las vamos a llamar salidas negativas que son salidas no deseadas de ese sistema ¿está? esas salidas positivas las puedo clasificar en varios también principales secundarias ¿está? vamos a ver que puedo tener una empresa puede tener producto de primera calidad de segunda puede tener su producto puede tener varias salidas del sistema si miro esto desde la salida ¿sí? a esa salida llegan esas funciones de transformación parcial a una función de conversión final y se van a dividir en distintas salidas ¿está? siempre el seguimiento primordial es la principal porque la principal en una empresa es el corazón del negocio ¿está? eso es lo que nos dedicamos ¿sí? si yo tengo una cerradora que fabrica machimbre la salida principal es el machimbre después lo otro serán salidas secundarias ¿está? ¿sí? y habrá otras salidas que pueden ser no deseadas que tengo que tratar de ver cómo las puedo resolver ¿sí? la... el otro elemento importante que es el feedback o la retroalimentación es lo que me permite obtener información de la salida y esa información de alguna manera es un dispositivo de control que tengo sobre la salida porque lo que me está permitiendo observar es si estamos logrando o no el propósito de ese sistema o si estamos alcanzando el objetivo que estamos buscando de no ser así vamos a ver que esa información me va a permitir a mí poder generar alguna acción correctiva en el sistema para que yo pueda volver a estabilizarlo y que pueda lograr esa estabilidad dinámica que decíamos hace un ratito ¿sí? no es tan sencillo como le explicamos acá porque vamos a ver que cuando hablamos de medir la salida no es un valor exacto lo que estoy mediendo siempre va a haber una tolerancia un más o un mínimo entonces va a haber una desviación en esa salida ahora yo lo que voy a observar es que esa desviación no se vaya de ese campo significativo que yo le voy a poner ¿sí? supongamos si yo digo estoy evaluando la salida de un bulón de una máquina y que tiene que tener 10 milímetros no van a salir todos los bulones de 10 milímetros van a salir más o menos una tolerancia ¿está? exagerando podríamos decir que sea un milímetro más o un milímetro menos así que van a salir tornillos de 11 milímetros y de 9 también ¿está? ahora mientras salgan en ese rango el sistema está funcionando bien no me voy a preocupar que siga funcionando así ahora cuando la información me está diciendo que se está escapando de ese grano de ese rango o hay posibilidades de que se escape de ese rango yo tengo que tener alguna medida correctiva para que se entienda de esto una cosa es cuando ya saqué un bulón que tiene más de un milímetro de tolerancia se le salió de 12 milímetros así que no sirve hay que sacarlo porque el cliente no me lo va a comprar ¿está? tengo que mandar una información adentro para que corrija algo en la máquina o una operación que hace la persona en la máquina para que salgan los niveles de tolerancia ¿sí? y ahí estoy en una situación reactiva reacciona cuando las cosas pasan otra cosa es cuando yo tengo por ejemplo que estoy midiendo ¿no? 10 milímetros el próximo bulón me sale 10,05 pero está bien está todo bien el próximo me sale 10,06 está todo bien el próximo me sale en 10,07 no está todo bien porque ahí está marcando una tendencia por más que esté dentro del rango yo estoy viendo que si esto continúa así el próximo a lo mejor sale en 10,08 y el próximo a lo mejor ya sale por encima de ese milímetro de tolerancia entonces esa mirada de ver una tendencia de tres puntos que están marcando o indicando algo significa que está diciéndome que el sistema no está bajo control entonces tengo que generar alguna acción correctiva para que lo vuelva a estabilizar ¿está? después vamos a ver que el control puede ser reactivo o proactivo ahora lo que buscamos nosotros desde la administración de hoy en día es que los controles sean todos proactivos y que yo pueda actuar antes de que las cosas sucedan o pasen ¿está? ¿sí? y eso me va a permitir a mí lograr el objetivo o el propósito que tiene el sistema el esquema es